Final de Piqueria en Osa Boyacá entre David Arroyo y Johan Calvo. Yo soy un hombre de riña que canta con argumentos. Yo te quito la rasquiña que tú tienes de hacer tiempo. Yo te quito la rasquiña que tú tienes de hacer tiempo. Esto debe de no empezar, se lo dice este Pelaúy. Que rasquiña va a quitar este viejo atravesado. Que rasquiña va a quitar este viejo atravesado. Escúcheme compañero, se lo explico con decoro. Si donde brama este toro, no brama ningún ternero. Si donde brama este toro, no brama ningún ternero. Claro que soy el ternero, claro que soy el ternero. Y usted debe de admirar, porque yo tengo el ternero con el que te voy a dar. Porque yo tengo el ternero con el que te voy a dar. Con mi talento y sin hito, mi memoria luz y brilla. El perrero te lo quito y te lo parto en las costillas. El perrero te lo quito y te lo parto en las costillas. Se lo dice un barrabejo y de aquí me ve a mirar. Se lo dice un barrabejo y me debe de admirar. Ay, que este hombre llegó a viejo y nunca dio pa' improvisar. Ay, que este hombre llegó a viejo y nunca dio pa' improvisar. Algo pasa en la acordeón, decir que lo ves provoca. Y como eres muy bocón, ya te di tu tapaboca. Y como eres muy bocón, ya te di tu tapaboca. Ya te di tu tapaboca. Se lo dice este pelado, porque en el pueblo de Noxa hoy quedaste eliminado. Porque en el pueblo de Noxa hoy quedaste eliminado. Sin abusar de la fama, lo que a ti yo no lo creo. Trajiste ese deseo y te mueres con la gana. Trajiste ese deseo y te mueres con la gana. Trajiste ese deseo y te mueres con la gana. Caras amables, sorrientes, cambiemos la actitud, imprimamos la alegría y estamos en la finalísima de la piquería. Ahora voy a convencerlo de manera radical. Se realiza en este pueblo, un bonito festival. Se realiza en este pueblo, un bonito festival. Delante de los presentes, delante de los presentes. Y hoy en esta gran final, y Noxa brinda a su gente, un bonito festival. Y Noxa brinda a su gente, un bonito festival. Oiga lo que el Perú se encierra de manera muy formal. Ojalá ganen mi tierra, un bonito festival. Ojalá ganen mi tierra, un bonito festival. Con un sentido y profundo, y de una manera ideal. De aquí se vivió pa'l mundo, un bonito festival. De aquí se vivió pa'l mundo, un bonito festival. Una décima, un bonito festival. Una décima, homenaje a Noxa. Una décima, homenaje a Noxa. La décima, homenaje a Noxa, homenaje a Noxa, homenaje a Noxa. Y yo les vine a venciar, de una manera ideal. Mi verso es fundamental, se lo dice el muchachito. Y sepan que este jovencito, se le ganó el festival. Sepan que este jovencito, se le ganó el festival. Casa Cuebla, Casparoma, que muy felices se posan. Cuando las tardes sollozan en sus apacibles Roma. David Arroyo, perdona, si se lo atrevo a apostar. Lo juro por mi mamá. Y es algo tan bendito, que si muero resucito. A que Noxa, boyacá. Y si muero resucito. A que Noxa, boyacá. Muchas gracias. Bueno, bueno, que me lo sea.